El próximo domingo 3 de mayo se cumplen 5 años de la inauguración del puente del Bicentenario en Santa María de Punilla y hoy junto al candidato de Unión por Córdoba de Santa María de Punilla. Es una alegría que hayamos podido inaugurar ese puente y ahora vamos por la barriera de Costa Azul y puente sobre el lado de San Roque y la autoría de montaña que va a pasar por Santa María en llegar hasta la falde en una primera etapa para luego terminar. Emiliano Lucero, candidato de Unión por Córdoba en Santa María de Punilla. ¿Qué se siente estar junto al candidato gobernador, futuro gobernador de la provincia de Córdoba? La verdad que totalmente orgulloso y más que nunca convencido de que es hora de que comencemos a trabajar en equipo teniendo una Santa María justicialista como nos merecemos y más que nunca ahora contando con el futuro gobernador de la provincia que también hizo las cosas en su momento, tanto pensó en Santa María y ahora en conjunto vamos a seguir trabajando juntos con nuestra gente.